Angie Jibaja se refugia nuevamente en la religión y ha sido bautizada para una iglesia. ¡Puro amor! ¡Lo que yo mostraré! ¡No fallará! No, Angie Jibaja no está dando un concierto. Ni va a ser jurado de ningún reality de canto a Lomilet. La chinita reapareció este fin de semana en una convención religiosa en Chile después de estar en tratamiento. Y se acaba de bautizar. Es oficialmente una testigo de Jehová. ¡He ahí su bautizo! ¿Símbolo que hará toda la voluntad de Dios como está en la Biblia? ¿Lo hará? Bueno, ella está decidida. Y ¡zas! ¡La hundieron! Es la promesa más importante de su vida. Ahí está feliz, volvió a nacer. Vio la luz. Es más, ya sale a predicar como vemos en las fotos. Hoy en la predicación. Y su mami la acompaña en los coros. En Chile, muchos atentos. La hermana Angie puede tocar su puerta en cualquier momento para predicar la palabra del Señor. Esperemos esta nueva vida, este bautizo, haga el milagro de la transformación y la aleje de la tentación. Los dones que me diste voy a usar los años... Bien, desde acá deseamos...